muere pues Gary Robles, cantante música country a los 30 años de edad Nené Cabrera anuncia su apoyo a Luis Abinader las empresas que no se acogieron al programa estatal fácil no están en falta de acuerdo a una especialista y eso que ustedes vieron ahí, le dieron a trompadas ese candidato a diputado del PLD que nosotros le estábamos presentando a ustedes ahí que denunció haber sido agredido por un seguidor de la también candidata a esa posición y de ese partido, o sea del mismo PLD, Sonia Agüero durante una distribución de raciones alimenticias que se realizaba en la provincia de Dajabón por el gobernador de esta provincia, Luis Osreyes el incidente se originó en la comunidad de los miches de ese municipio donde se presentó Colón y presuntamente procedió a sacar un celular y grabar un video alegando que el equipo de Agüero estaba distribuyendo las raciones alimenticias a favor de la candidata y a él lo dejaron a juez eso fue el video que ustedes vieron ahí el candidato Colón, tras recibir esas trompadas que presuntamente le propinó a Evelio Acosta de la Rosa seguidor de Sonia Agüero fue llevado a una clínica privada de Dajabón de donde lo refirieron a un centro de salud de la provincia de Santiago Rodríguez los padres del candidato agredido, César Colón Reynoso y Susana Toribio Esteves responsabilizaban a Olga Fernández y a su esposa de lo que ocurra con su hijo la pareja acudió al destacamento policial del municipio de Dajabón a interponer una denuncia en contra del agresor cabe destacar que el bienvenido Colón es de la tendencia de la senadora Sonia Mateo Espinosa ya sabía yo que era algún rebusero de eso y eso fue parte de lo que se vivió ahí de lo que yo quise mostrarle entonces miren ya que prácticamente voy a la siguiente pausa todavía tengo muchísimas muchísimas voy a saludar esto aquí brevemente para pasar al comentario dice Pitágora yo conocí tres fallecidos del COVID-19 en San Francisco de Macorís ayer y el ministro dice que hay en San Francisco de Macorís ocho días sin fallecido Eugenio de la Cruz María Faña dice buenas noches que Dios te bendiga Pitágora Joan y Mendoza Daniela Jesús Gabriel Lady Hidalgo están en sintonía con el programa Yasmín Alberto dice muchas bendiciones es el mejor programa y gracias a Pepo por la información y a mi amigo Tomi Erro allá en los Estados Unidos los demás los saludo en un momentito bien miren y las demás denuncias y imagen que me dieron en un momentito para poder hacer el comentario porque yo sé que después del comentario van a entrar una gran cantidad de llamadas precisamente por el tema que voy a tratar miren ustedes nos han advertido lamentablemente y tengo que decirlo y en lo que nosotros estamos preocupados por el COVID-19 la gente pobre está preocupada por comer que si está en fase que si está en solidaridad que si le llegaron los chelitos que si no lo tiene porque después de 40 50 60 días el que tenía algunos ahorritos perdió todo porque el dominicano en su inmensa mayoría vive de las chiripas del día a día para que ustedes me entiendan y la clase media alta es otra cosa pero aquí existen prácticamente 9 millones de dominicanos que vive prácticamente la informalidad y usted va a decir Pitágoras usted está exagerando y yo no no podemos contar el medio millón de empleos que tiene el gobierno más unas 300 mil botellas que son como 800 mil empleos de eso no podemos contar a los empresarios y si usted saca a la clase media baja el de clase media baja vive endeudado y es una persona pobre desde el punto de vista de la línea de pobreza en el mundo comparando las situaciones de ricos y pobres en los demás países este es un país que vive en unas condiciones muy malas ese cuanto aunque digan que las macro cifras y todo lo demás pero en qué quiero yo caer en algo muy sencillo a qué está jugando el PLD y eso es muy grave a lo que está jugando el PLD en lo que usted y yo nos estamos preocupando por sobrevivir y no contagiarnos en este periodo de cuarentena que fue extendido hasta el 17 de este mes de mayo y sabrá Dios si se requerirá por la ola que se está viendo aunque se vayan abriendo paulatinamente porque llegará un momento en que dejarán de importar los muertos ya yo estoy viendo que todos los informes prácticamente aquí está todo normal imagínese usted que San Francisco de Macorís dice el ministro en el último informe que tiene ocho días sin fallecido y me dice nuestro amigo Eugenio de la Cruz que él conoció tres fallecidos del COVID-19 y a mí me mandaron tres fallecidos hoy de diferentes situaciones que yo como son asuntos familiares y nadie quiere decir que su familiar murió del COVID-19 porque van a investigarlo y se va a dar un pandemonio pues yo voy a dejar no me voy a meter en nada de eso pero a qué está jugando el partido de la liberación dominicana su nueve hallazgos y Gonzalo Castillo esa es la pregunta de la noche y yo voy a hacer el comentario ese comentario de esta noche después de esto que voy a decir si buenas noches si dime si dime dime hermano si dime un momentito te paso ahora dime ahora dime yo me pregunto si los casos de muerte y contagio por el coronavirus va en aumento diario que van zona de 200 casos diarios de contagios y la muerte no se ha parado de aumentar como es que pretende abrir la economía teniendo el problema todavía ese es el comentario mío y hacia allá que voy ese es mi comentario miren partido de la liberación dominicana no le importa a este pueblo y tiene un plan máster que ustedes no lo ven porque el dominicano está pensando en arroba bichuela tarjeta comer sobrevivir y no contagiarse del COVID-19 a raíz del miedo que nos metieron en el mundo con toda esa información que hay que todavía la humanidad está confundida y a pesar de toda la información que tiene es una información que no es concreta porque todos los días sale un servicio nuevo con una nueva teoría incluso al enterarme hoy de varios neumólogos uno que trabaja en Italia otro que trabaja en el Medical Center en los Estados Unidos otro que trabaja en el Instituto de Massachusetts hicieron una conferencia y la vi diciendo ellos que las grandes cadenas de contagios se debieron al mal manejo inicial de las famosas enfermedades oportunistas o los pacientes que tenían algún tipo de inmunodeficiencia comprometida por problemas posteriores de salud anteriores muchos con problemas de diabetes muchos con problemas de que haber tenido neumonía algunos problemas cardíacos de hipertensión de problemas de hepáticos y de otro tipo y los problemas que se producen con la persona de edad avanzada y todos los achaques que pueden ver por eso ustedes ven que se están muriendo tantos viejitos y existe la teoría de que esto ha sido creado en laboratorio como dijo el premio nobel de medicina en un comentario que publicó hace unos unas dos semanas expresando que había sido combinado generado adrede en laboratorio para generar esta este control poblacional y la reducción que obedece a un grupo que encabeza Bill Gates junto con el grupo Bilderberg y una serie de grandes naciones en las que se agrupan esta gente como está el grupo Rochi y demás que quieren disminuir la población pero eso no es el tema para que me estoy yendo para que entiendan lo que quiero decir con República Dominicana pero ¿cuál es el panorama que el Partido de la Liberación Dominicana quiere para República Dominicana y qué es lo que ellos pretenden? Muy sencillo si usted mide que el Partido de la Liberación Dominicana está encubriendo esa cifra a través del ministro eso lo saben ustedes lo que ha pasado aquí el impacto que ha tenido el COVID-19 no se asemeja a un décimo de la cifra que dan todos los días en las famosas ruedas de prensa que dicho sea de paso ni siquiera sé si se están dando porque ya yo no le di seguimiento yo le decía aquí a mi hermana a mi madre eso no se puede seguir yo no voy a escuchar hablando pluma de burray un reguero de mentiras para mantener a un pueblo y todo obedece a un master plan eso fue lo que lo que entendí y el PLD y sus nueve partidos ya lo que pretenden es lo siguiente como ellos están a la ventaja con el manejo de los recursos en esta pandemia y los recursos lo están utilizando para hacer campañas simuladas con un candidato al que quieren me disculpa me disculpan aquí porque a veces ese es el problema de las tantas llamadas de un candidato que quiere hacerse el héroe me disculpan a lo hablo este televidente porque me pasó como en estudio por el camarazo que quiere hacerse el héroe y que lo están poniendo a ejecutar todas las acciones para que siendo visto como un héroe para que siendo visto como el hombre que está resolviéndolo todo sus números asciendan y sorprender a una oposición con Luis Abinader que tiene un grupo de gente que lo ha endiosado y que puede pasar por el error fatal del mismo que sucedió el antiguo PRD con el ya ganamos y el aire triunfalista hacer que ellos se descuiden y detrás de ese plan máster hay un objetivo con Leonel Fernández que es lo que ha querido lograr pero el PLD lo que quiere es que la gente siga entreteniéndose ahí comenzar a abrir paulatinamente la economía como le están planteando las grandes naciones porque que no se soporta el problema económico ya el consejo empresarial ya el CONEP y toda la demás gente expresaron que hay que abrir y que hay que aperturar la economía y en ese sentido se han trazado una serie de fechas para ir abriendo paulatinamente como lo dijo el ministro que es un gocero de la presidencia de la república y si usted le suma eso ese protagonismo que le ha sumado unos puntitos a Gonzalo un candidato que no prendía un candidato que permanecía estancado pues entonces la gente va creyendo porque el dominicano muchas veces el amo